Tú y yo pasamos de ser todo a nada, de comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire Llévate el tapete, llévate mi vida que agarraste de juguete Llévate ese par de anillos que nos comprometen y aunque no quiera perderte Te diría vete, pero el que se va soy yo Y cuando me vaya me llevo el reloj Pa' llevarme el tiempo que pase